¿Qué tal están? Comenzamos este tiempo para la información local del viernes 5 de octubre, contándoles que en el día de ayer el Salón de Pleno Municipal acogió tal y como estaba previsto una sesión ordinaria en la que cabe destacar que por unanimidad se ratificaba la bajada del tipo impositivo del IBI. Este pleno podrán verlo mañana a partir de las 5 de la tarde en Canal 43. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manilva ha aprobado en pleno una nueva bajada del tipo impositivo del IBI, en este caso el urbano, que pasa del 0,63 al 0,6. Así se ratificaba por unanimidad de los presentes en la sesión ordinaria celebrada el jueves. Para el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el hecho de poder seguir aliviando la presión fiscal de los vecinos es uno de los objetivos por los que se va a continuar luchando. Son los que nos tenemos que tener satisfecho, que por unanimidad de todos y cada uno de los representantes públicos de todos y de los manilveños, pues hemos bajado el IBI por tercer año consecutivo, un 0,6. Los recibos van a venir más bajos el año que viene y creo que la promesa y el compromiso mío como alcalde cuando entré era de bajarlo siempre que se pudiera y que las arcas municipales así lo fueran. Se han bajado impuestos muy importantes como las licencias de apertura, como la ocupación de la vía pública. Bajamos el año pasado el IBI rústico que nunca se había bajado y este año volvemos a bajar el IBI urbano. La presión fiscal que estaban superando nuestros vecinos no se podía seguir permitiendo y en este aspecto se ha hecho un trabajo serio, riguroso. Quiero agradecer a Marco Ruiz y a todos los equipos de su delegación de Hacienda, a la intervención, a Tesorería y al Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación Provincial que nos ha hecho los estudios para hacer. Felicitarnos todos que en este aspecto estamos de acuerdo los partidos políticos que es fundamental para seguir adelante. Creo que las peleas y las discusiones caben dentro de la política pero sí que tenemos la misma idea de sacar esto adelante. Con diferentes puntos de mira, pienso que el ayuntamiento y lo que es el municipio puede mejorar siempre, pero se está haciendo un trabajo muy serio desde el equipo de gobierno para tener una limpieza, para tener una seguridad ciudadana importante, para tener unos parques y jardines en condiciones. Y creo que ese trabajo se podrá discutir, pero ahí está. Y no quiero entrar en confrontación de ningún tipo y felicitarnos de que hemos bajado el IBI y está al 06, que fue el compromiso mío cuando entré como alcalde. El portavoz del PSOE, Diego José Jiménez, destacaba la importancia de este punto y se expresaba en los siguientes términos. Pues el punto más importante sin duda ha sido la bajada del IBI y bueno, la verdad que nosotros planteamos esta moción fue una propuesta que hizo el Partido Socialista, que se registró en el propio ayuntamiento y dos días más tarde reacciona el gobierno presentando otra. Y al final hemos visto un poco ahí de desbarajuste, porque debatí dos veces la misma moción, pues la verdad que no tenía mucho sentido. Yo me quedo con que una propuesta del PSOE ha servido para bajar el IBI, por supuesto con el voto de todos, no es una medalla que nos vamos a apuntar en solitario, sino que todo el mundo ha estado a favor. Y me gustaría destacar que nosotros hacemos propuestas muy serias, muy rigurosas. Nosotros no jugamos con la economía del ayuntamiento. En otra época aquí se han traído bajadas del IBI que eran insostenibles, que eran prácticamente echarle el cerrojo al ayuntamiento. Yo creo que hay que ser consecuentes y yo siempre les digo a mis compañeros que nosotros en la oposición presentamos mociones que estaríamos dispuestos a llevar el día uno si estamos gobernando otra vez. A mí nadie me verá aquí proponer una bajada que repercuta dos millones de euros en los ingresos del ayuntamiento, porque eso pone en peligro las nóminas. Así que nuestras propuestas siempre son serias, razonadas, razonables, creíbles y que yo estaría dispuesto a asumir si fuera alcalde desde el minuto uno. Y me gustaría que esa seriedad fuera siempre recíproca en todos los grupos. En los dos últimos años se han bajado los valores catastrales y el tipo impositivo del IBI, tanto urbano como rústico. También ha disminuido la tasa por ocupación de la vía pública y licencias de aperturas a los comercios, lo que supone menos gastos para los emprendedores y menos contribución para los vecinos. Las casas de campo, así como las tierras que pagan la contribución, están viendo reducidos sus impuestos en medio punto. Así, el tipo impositivo del IBI rústico ha pasado del 0,5 al 0,45%. El representante de Compromiso Manilva, Diego Urieta, ofrecía sus conclusiones tras la finalización de la sesión ordinaria. Yo creo que ha sido un pleno muy interesante, bonito desde el punto de vista de los que hemos estado debatiendo el tema, incluso interesante desde el punto de vista de las personas que nos han podido seguir o que nos verán a través de la radio televisión municipal. Creo que los debates, siempre y cuando mantengamos la forma, el respeto y cada uno democráticamente elija qué opción va a decidir, creo que todos ganamos y sobre todo en este punto concreto, además y aparte de las diferencias que hemos mostrado distintos grupos políticos, en el fondo todos hemos estado de acuerdo en que es necesario, es urgente y la bajada del tipo impositivo nos viene muy bien a todos los manilveños. Yo estoy hoy tremendamente orgulloso de sentirme cargo público, no siempre que uno ejerce el ejercicio de la función pública puede estar satisfecho de lo que hace porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere o se ve obligado a realizar actividades o actuaciones que no son de su agrado. Hoy en concreto creo que es un día importante, por tercer año consecutivo y a instancias del Grupo Municipal de Compromiso bajamos el tipo impositivo en Manilva. Es la tercera vez que se baja el IBI urbano, se hizo también el rústico y hemos conseguido en apenas dos años, desde octubre de 2016 a octubre de 2018, bajar el tipo impositivo del 0,7 al 0,6. Creo que es muy importante, va a haber un efecto causa directo en el bolsillo de los manilveños y desde aquí congratularnos en primer lugar con el trabajo y el arrojo político y la valentía que ha tenido el alcalde, Mario Jiménez, por supuesto el trabajo técnico que ha hecho el concejal de Hacienda, mi compañero Marco Ruiz, y el apoyo que ha tenido en primera instancia el equipo de gobierno y finalmente la corporación en su conjunto. Antonio Barragán, como primer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida, comentaba el hecho de que la aprobación de la bajada del tipo impositivo no merma los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Un punto que ha tenido bastante controversia, pero al final, ya lo dijimos, en 2016, cuando se suscitó esta polémica, nosotros teníamos un acuerdo programático que los vecinos se lo prometimos que lo íbamos a bajar y lo hemos cumplido del 0,7 al 0,6 y ha sido en parte gracias a la labor de Izquierda Unida y de todos los compañeros que también gobierna con nosotros, pero fue una propuesta que el anterior equipo no nos dejó de llevar a cabo y es lo que le he dicho en el Pleno. Nosotros vinimos aquí con un propósito y era escuchar labor de los vecinos en lo que estamos haciendo, nos pidieron que bajáramos el IBI y al final lo hemos conseguido. Nosotros hemos demostrado que con una buena organización y sabiendo gestionar qué es lo que estamos haciendo, se están haciendo muchas obras, se está remodelando todo el pueblo y al final repercute todo en el vecino. Lo mismo que hemos hablado antes del IBI, todas las obras y todas las cosas que se vayan a acometer siempre están respaldadas y todos tienen su dinero y tienen para hacerse. Esto es bonito y yo sé que la oposición tiene que estar defendiendo su postura, pero al final lo que prevalece es que la gente cuando llegue a un recibo de este tipo, pues tenga la capacidad para ver que se ha bajado y sobre todo que sus primeras necesidades estén cubiertas, como he dicho, en temas de obra, en limpieza y en diversas cosas. Cabe recordar que el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de Hacienda, Marcos Ruiz y los ediles, Patricia Recio, Paqui López, Juan y Ortiz, Eva Galindo y Francisco Miguel Álvarez comparecieron públicamente para anunciar a los vecinos que se volvían a bajar todos estos impuestos. Cabe recordar que el primer edil manilveño se comprometió el mismo día de su investidura a que bajaría los impuestos a los ciudadanos. Por ello, el responsable de Hacienda ha manifestado que dicha promesa del alcalde se ha llevado a cabo con la máxima bajada posible sin mermar los servicios a la ciudadanía.